Esta es una época de baja fertilidad, lo sabemos todos, pero ¿le interesa conocer los detalles que diferencian la esterilidad de la infertilidad? Esté atento al vídeo. La esterilidad es aquella circunstancia, decimos los ginecólogos, en las que una pareja no consigue el embarazo. Sin embargo, entendemos por infertilidad aquella situación en la que una pareja que se queda embarazada con más o menos facilidad no consigue un niño sano en casa. Estas parejas, las infértiles, tienen abortos de repetición o mortinatos sin explicación. ¿Desde cuándo pensar que uno tiene un problema de fertilidad y tenemos un problema de esterilidad en casa? Seguramente el tiempo es el que marca los límites. Si mi edad es menor de 40 o 45 años y yo estoy emparejado con una mujer de menos de 35, me tengo que empezar a preocupar cuando llevamos un año de relaciones sexuales sin que haya llegado el embarazo. Sin embargo, si mi mujer es mayor de 35 años, ese tiempo lo reducimos los ginecólogos a 6 meses. ¿Por qué? Porque la fertilidad femenina por encima de los 30 y sobre todo de los 35 años decae estrepitosamente. Por eso es bueno que mantenga contacto con su ginecólogo si después de un año de relaciones sexuales, antes de los 35 o 6 meses después de los 35, el embarazo no ha llegado. ¡Gracias!